Demostrando la predisposición al diálogo, el día de ayer, el doctor Antonio Geri Chávez, junto a la vicerrectora académica, doctora Erlinda Calderón González y los funcionarios de las dependencias de Administración, Asesoría Jurídica, Informática y Sistemas, Tesorería y Bienestar Universitario, sostuvieron una reunión con el presidente transitorio de la FUSH y los representantes de los centros de estudiantes de las escuelas profesionales, con la finalidad de resolver el pliego de reclamos presentados ante las autoridades universitarias, que contemplan 10 puntos que fueron resueltos a lo largo de la reunión. Socialización del convenio de salud con E-Salud para poder tomar posición como estudiantes. Reconsideración del último acuerdo de consejo universitario sobre el tema de exámenes sustitutorios, entre otros. El tema es, ¿se va a dictar en forma paralela la serie 100 para las escuelas que están iniciando con el plan 2018? La respuesta es no. Porque si en forma paralela llevaríamos la serie 100 y estudios generales en una escuela, ¿cuántos docentes creen ustedes que me van a ser necesitar? ¿Eso es factible? ¿Eso es real? ¿Alguna vez se dio en la universidad? Bueno, ellos tienen la oportunidad de llevar sus cursos. ¿Qué tiene equivalencia? ¿Qué todas las escuelas los tienen? Nadie ha dejado de tener porque el currículo 2018 está así. También están sus convalidaciones. Entonces, se han emitido documentos para que los directores del departamento académico, en este caso, puedan pedir a los docentes que están a cargo de los cursos del 2018, inviten a los estudiantes del 2004. ...elecciones. Seguramente, por ejemplo, la universidad ha dado muestras gracias al comité electoral que tiene la capacidad de hacer elecciones en forma virtual. ...de hecho sea de paso, ha sido realmente muy, muy, muy apreciado por la comunidad, porque es un proceso bien hecho, sencillo, y que nos ha permitido constituir, institucionalizar los consagros de facultad que no había. También, para informarles, va a salir dos registros y dos actos. Eso también documentadamente se les ha hecho conocer a sus directores del departamento académico. ¿Qué significa? Termina el ciclo y hacen automáticamente, a pedido de cada alumno, su equivalencia. Entonces, en ese sentido, voy a reiterar el documento, discriminando a quienes están mandando porque al vice-electorado, tal vez no todos, eso es cierto, para que puedan invitar a los estudiantes del currículo 2004. Bueno, se nota. Sin embargo, su respuesta es que esto no es guiante. Entonces, nosotros estamos a la deriva ahorita. Estamos llevando cursos de serie 100 y por lo cual, por ejemplo, a mí me han comparado, en serie 100 me han comparado dos cursos y por ahora yo estoy llevando y eso nosotros no lo vemos, pero sí estamos atentos a que si ha sucedido eso, es una cosa que es totalmente nueva. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, la señora vice-electora está tomando moja. Y este acto, o esta situación personal, yo pido que lo trate directamente con la señora vice-electora. Están alimentando en el sistema el municipio 2018. Entonces, esto todavía, según el informe que me han hecho, porque también me reuní con las instituciones de sistemas por la demora que existe, no entiendo ese terrible, van a demorar todavía un poquito más. En el 2004 y en el 2018, pero ya se ha parado que los que se han matriculado en el 2004 van a ser absorbidos todas las asignaturas que se van a necesitar en el 2017. Pero hay calculadores que ya no tienen esta vez. ¡Gracias!